No puede para llevarse la copa, sino para pensar... En una noche tan importante, agradecemos al congresista Mario Díaz-Balar que haya escogido este programa para dirigirse a la opinión pública. En una noche, estamos viviendo horas importantísimas, históricas, para los Estados Unidos y para el mundo libre. Congresista Díaz-Balar, muchísimas gracias por el honor de venir esta noche. Primero, gracias a ti por permitirme e invitarme a participar en este importante programa que tú diriges con tanto prestigio y tanto talento. Muchas gracias. ¿Va a pedir la renuncia del presidente como algunos congresistas lo estaban pidiendo? Oscar, el énfasis ahora, y por cierto, tenemos individuos que estamos trabajando con ellos. El énfasis tiene que ser primero de evacuar a todo norteamericano que está en Afganistán, porque como ha tenido que admitir, a pesar de la mentira que dijo el presidente Biden, su propio, creo que fue el secretario de Defensa, no, el general, el encargado de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos tuvo que admitir que hay un porcentaje de americanos que siguen en Afganistán. Y también hay afganos que nos han estado ayudando a los Estados Unidos por décadas que siguen ahí. El primer énfasis tiene que ser sacar, evacuar a esos individuos. Y todas, casi todas las oficinas congresionales tenemos casos así. Número uno. Ahora, cuando eso se termine, porque han sido abandonados por el presidente Biden, el presidente de los Estados Unidos, a pesar de lo que él dijo, él miró al pueblo norteamericano en una entrevista en la televisión y dijo, vamos a sacar a todos los norteamericanos y si hay que extender el tiempo para hacerlo, lo haremos. Se lo dijo a George Stephanopoulos. O sea, le mintió al pueblo americano, porque no lo hizo, como tuvo que admitir la propia administración. Pero negociaron, mandó delegados a negociar con el Talibán y el Talibán no permitió que se pasara la fecha del 31. Sí, y es una cosa pensar que el presidente de los Estados Unidos, en una decisión crítica, esencial para la seguridad nacional de los Estados Unidos, le permitió a los talibanes, a un grupo terrorista, determinar todas las condiciones. Cuando teníamos fuerzas armadas ahí, fuerzas armadas ahí. O sea, yo en mi vida, Oscar, yo no he visto una decisión tan irresponsable, tan peligrosa como la que vimos con este presidente. Pero había coincidencia, tanto en el presidente Trump como en el presidente Biden, de que había que salir. Había coincidencia entre esos dos individuos de que era momento de salir. Y eso se puede debatir, pero lo que una cosa no tiene, la matemática no tiene nada que ver con la magnesia. Entonces, una cosa que es, el presidente decide, el jefe de las Fuerzas Armadas, los Estados Unidos decide, vamos a sacar nuestras tropas, pero permitir y hacer la forma que lo hizo, donde perdimos a 13 héroes que no tenían que morir. Donde hemos abandonado a norteamericanos que siguen en Afganistán. Lo que hemos abandonado a afganos, aliados de los Estados Unidos en Afganistán. Cuando el mismo presidente Biden dijo que eso no lo íbamos a hacer, y entonces hizo lo que él mismo dijo que no lo iba a hacer. En mi vida, desde que yo soy adulto, nunca he visto una actuación más irresponsable, más realmente alucinante de un presidente de los Estados Unidos como lo que acabamos de ver. Eso no tiene nada que ver con que si uno quiere que están ahí o no están ahí. La forma que lo hizo no tiene excusa. La historia va a demostrar que es una tragedia ahora, a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo, para los afganos, para la región, para el mundo y para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Mario, ¿fue un error del presidente Trump negociar directamente con el Talibán sin la participación del gobierno de Kabul? Yo nunca hubiese negociado con los talibanes. Ahora, el que tomó la decisión, el que hizo lo que hizo, esta tragedia, esta farsa, esta tragedia que hemos visto, el responsable es solamente un individuo. El que tomó esa decisión de cómo se iba a hacer y en qué momento se iba a hacer. Por cierto, por cuestiones políticas, él quería, como se sabe ahora, quería hacerlo antes del 9-11, por una cuestión política. El único responsable por esta barbarie que hemos visto ahora en las... Y tú mencionaste el equipo que se lo dejó, por cierto. Algunos de esos equipos, es verdad, que no se puede utilizar, pero las armas cortas, los cientos de miles, el equipo para ver de noche, eso sí se puede utilizar, la gran mayoría. El señor Biden ahora le ha puesto en las manos a estos terroristas talibanes, los ha hecho el grupo más terrorista, más poderoso de la historia. Consecuencias políticas con fines electorales. Tenemos elecciones de medio término y no me contestaste la pregunta de si vas a pedir, como están pidiendo unos 40 congresistas, la renuncia del presidente. Sí, te agradezco que me lo hayas recordado. Primero, el énfasis es sacar a los que están ahí. Ahora, en cuanto eso se logre, a pesar del presidente Biden, no podemos dejar que esto pase con impunidad. Este nivel de irresponsabilidad, de falta de seriedad, de idiotez, y eso no lo digo ligeramente, no se puede dejar pasar con impunidad, tiene que haber consecuencias de parte de esta administración. Pero va a pedir la renuncia del presidente. Primero tenemos que sacar a los que están ahí y después tienen que haber consecuencias serias. Investigaciones. Una pregunta. Pero si sacan al presidente, ¿quién va a ocupar la presidencia es Kamala Harris? No, la constitución no permite sacar al presidente por tomar decisiones irresponsables. Ahora, ¿hay otras cosas que se pueden hacer? Sí. Muchísimas cosas que se pueden hacer. Yo creo que la señora... Por ejemplo, la censura. La legislación que se trató de hacer ahora, esta semana, que es solamente que haya una clarificación de qué decisión se tomó, de por qué se tomaron las decisiones, ni eso el liderazgo demócrata quiere permitir que se discutan y se debata. Ellos controlan la Cámara y el Senado y, por lo tanto, pueden evitar cualquier tipo de investigación. Pero yo creo que el electorado en este país va a exigir rendir cuentas. Y a tu pregunta, al panel, brillante panel anteriormente, yo creo que el pueblo americano va muy claramente a exigir que estas preguntas tan importantes se tengan que responder. No se puede permitir este nivel de irresponsabilidad. No han muerto 13 héroes norteamericanos que no tenían que morir por la decisión, la irresponsable, idiota decisión de este presidente. Eso no puede pasar con impunidad. John Bolton dijo hace un par de días, cuando se le preguntó de si esto iba a tener consecuencias inmediatas en el proceso electoral, y me sorprendió la respuesta de Bolton porque decía que hay otros temas que quizá tapen este fiasco de Afganistán, como lo han llamado también, como es el caso de la lucha contra el COVID, como es el caso de la situación económica, si siguen las bolsas en alza, como ve otras áreas que ha estado enfrentando esta administración y las que va a enfrentar en un año electoral. Oscar, este es el desastre más fuerte, más doloroso y más peligroso para la seguridad nacional de los Estados Unidos que hemos visto en décadas. Así que eso yo creo que, y esto no se va a ir de la noticia, porque ahora vamos a ver los abusos a las niñas, a las mujeres, del talibán, de los talibanes en esa parte en Afganistán. Esto no se acaba, o sea, esto no se acaba, número uno. Pero este no es el único desastre de esta administración. La inflación que en los Estados Unidos no se ha visto en décadas, ahora están comenzando a subir por las decisiones de este presidente. Por cierto, la traición a los que están luchando por la libertad en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua. Hay tantos temas de, o sea, de decisiones realmente difíciles de comprender de este presidente, que hay muchas razones para las cuales yo creo que hay que pasarle la cuenta a este presidente. Gracias nuevamente, Mario, por estar aquí. Gracias por el privilegio de permitirme estar aquí, Oscar. Gracias. Cuando regresemos, los incidentes...